¡Hey! ¿Qué tal amigos de Jopor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy vamos a tener un tema bastante genial que son los Preolímpicos Sudamericanos Sub-23 ¿Qué es este torneo? ¿De qué se trata? Bueno, toda la información con respecto a este certamen lo tendrás a continuación Pero antes, ¡suéltame la intro! Para comenzar, tenemos que explicar qué es este Preolímpico Sudamericano Sub-23 Bueno, este torneo se encarga de clasificar a las selecciones sudamericanas a los Juegos Olímpicos ¡Sí señores! A los Juegos Olímpicos ¿Que cuándo se van a realizar los Juegos Olímpicos? Este mismo año ¿En dónde? ¡En Tokio! Así que tenemos que estar muy atentos y conocer a nuestros clasificados como continente sudamericano Pero para ello les voy a contar un poco más sobre este torneo y dónde se va a desarrollar Así que no se pierdan lo que se viene Este certamen se va a realizar en Colombia desde el 18 de enero hasta el 9 de febrero En total serán 26 partidos en los que se disputen Y serán 3 las sedes que albergarán todos estos cotejos y que los van a conocer a continuación El Estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira El Estadio Centenario en Armenia Y el Estadio Alfonso López en Bucaramanga Muchachos, haciendo paréntesis, por favor no se olviden de dejar su like en este video Además de compartir y sin duda alguna de suscribirse para tener más información Pero si aún les quedó corto todo esto Bueno, pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter Para conocer todos los datos sobre este peronímpico Porque lo voy a estar cubriendo a su totalidad Así que muchachos, los espero ahí Bueno, ahora toca hablar con respecto al formato de este torneo Que la verdad es el típico sudamericano, no hay muchas novedades En sí, son dos grupos de 5 Como siempre es Y se va a hacer un todo contra todos en la primera fase Lo cual nos va a dejar con dos equipos clasificados por cada grupo Luego de ello, se van a juntar en un solo grupo Estos cuatro clasificados Y de los cuales, dos van a lograr irse a Tokio ¿Quiénes serán? Bueno, no lo sabemos todavía Por cierto, me había olvidado de decirles cuáles son los grupos Así que a continuación nos verán Ahora voy a comentarles 5 datos con respecto a este torneo La última vez que se desarrolló este torneo Fue en Chile En aquella oportunidad Argentina y Paraguay clasificaron los Juegos Olímpicos Justamente, estas dos selecciones lograron llegar a la gran final En Atenas 2004 El ganador fue a Argentina por un gol a cero El único tanto de este encuentro lo marcó Carlos Télez Solamente dos selecciones no han clasificado a los Juegos Olímpicos Y estas son Ecuador y Bolivia Solamente tres selecciones han logrado el título en el preolímpico sudamericano sub-23 Y estas son Brasil, Argentina y Paraguay Brasil es la selección que más se ha clasificado a los Juegos Olímpicos Mediante este torneo Hasta el momento son nueve oportunidades Venezuela nunca ha clasificado a los Juegos Olímpicos Pero fue invitada a Moscú 1980 Bueno amiguitos, se ha acabado este video Espero que les haya gustado bastante Mi nombre es Bruno Zeda Y conmigo será hasta más adelante Pero antes no se olviden de darle like Comentar y suscribirse que va a ser muy importante para mi Para seguir mejorando Así que, muchachos Bye bye amiguitos Chau! 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 Chau!